¿El Counter? ¿A jugar al Counter? Pues sí, bro, al Counter. No sé, para mí es un juego muy épico. ¿El Counter? ¿De verdad me lo estás diciendo? Pues es de los mejores shooters, en serio. El Counter es la mayor basura que se ha creado. Con tantos cheats puedo ser ganador con los ojos cerrados. Con lo terrorista. O contra ellos, que más hay, Zabasofiano, chaval, mejor le lleno Zelda. No me compares a una espada chinyunada. Con la fuerza y elegancia de Zafiro con su espada. Más a Mune como nombre y no olvidemos a Cloud. De competencia contra el filo de su Grandmaster Sword. Fue en el fantasy, perdió su ausencia mágica. Y ahora es tan lineal, parece una aventura gráfica. Dime, ¿prefieres a Sepú Verde Skull o Younger? ¿O el brutal y feroz león que aparece en Kid O'Hair? Si hablaste su león, pues nombra a los hormonados. Mil enemigos de Disney contra la ironía de Glados. Con portales en paredes, llaves de espada, no hace falta. No consigues derrotarla y encima te quedas sin tarta. Portal, un juego para niños pequeños. Paseja el cretito de Wheatley, juega el profesor Layton. Pero entiendo que te escribes porque solo con ver tu cara. Deduzco que no conseguirías mi medio pícara. ¿Con qué sostenemos, eh?